ChatGPT no deja de sorprendernos. Recientemente anunció que ahora puede ver, oír y hablar. En este video te voy a mostrar todo lo que tienes que saber para que le puedas sacar el mayor provecho. Noviembre del 2022, ChatGPT dio inicio a la revolución de la inteligencia artificial. Recientemente acaba de realizar un anuncio donde informa que esta herramienta pronto va a poder ver, oír y hablar. Esto nos abre un mundo de posibilidades a todos nosotros que somos usuarios de esta herramienta para que le podamos sacar el mayor provecho. Así que acompáñame y descubramos esto juntos. Ingresando a la página de OpenAI oficial podemos ver el anuncio donde indica la página que ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. Están empezando a implementar nuevas capacidades en voz e imagen en ChatGPT. Ahora va a ofrecer un tipo de interfaz nueva donde va a poder interactuar. Recientemente en este canal hablamos de una inteligencia artificial que nos permitía comunicarnos como es Pi. Si no lo has visto, te invito a verla. Te voy a dejar en la descripción de este video el tutorial para que vayas a ver esta poderosa herramienta. Adicionalmente a esto, aquí como podemos observar, aquí ya empieza a hablarnos en 25 de septiembre del 2023 fue que realizó el anuncio. Y indica que definitivamente esta herramienta ha empezado a explorar las posibilidades del aula. Aquí nos puede dar un ejemplo. Como logras observar, aquí hay un ejemplo donde ya la interfaz de la herramienta desde el celular, nosotros vamos a poder interactuar con ella a través de la voz. ¿Qué quiere decir esto Oscar? Puedo preguntarle y ella me puede responder a través de un comando por voz. Esto llega a competir no solamente en el mercado de las IAS, sino también en el mercado de asistentes como Siri o Google Assistant. Así que esto cada día se pone mejor y los mejores beneficiados de toda esta tecnología somos nosotros. Así que mira lo que ya puede hacer esta herramienta. Te voy a poner este ejemplo. Escuchemos, aquí es donde la herramienta ya empieza a interactuar a través de la voz. Inclusive escuchemos también el tono de voz que utiliza, porque no se nota que es una inteligencia artificial. Está en inglés, pero nada más quiero que escuches un poco sobre este ejemplo. Mira. Tell us a story about the super duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Larry was a unique hedgehog unlike any other. He had bright sunflower petals instead of spines. Residing in Meadowville, Larry spread joy and color wherever he rolled. People cherished his radiant present. Como lograste ver, es un cuento que está desarrollando esta inteligencia y lo muestra con tonos bastante naturales y sorprendentes. Como logras observar, no solamente habla, sino que la interfaz también tiene un tipo de dinámica que te llama bastante la atención. Y me imagino que como la inteligencia que tenemos instalada de ChatGPT en nuestro celular, si ya la tenés instalada en iOS, que está liberada solo para iOS de momento, ella también genera vibración, entonces te da una sensación más inmersiva. Pero esto no solamente llega aquí. Investigando un poco más sobre esto, me topé con uno de los desarrolladores y diseñadores de OpenAI, donde subió a través de su canal de Twitter, una interacción que él hizo con dos IAS que se empezaron a hablar entre ella. Así que te la voy a mostrar en este momento. Aquí podemos ver, él se llama GoPatrick, que es un diseñador de OpenAI. Y aquí podemos ver el ejemplo donde las dos IAS empiezan a interactuar entre ellas. Voy a dejarte un momento el audio para que puedas interpretar y entender ese poder que ya nos va a entregar esta herramienta. Usando su voz. Y ¿guienes qué, bro? Puedo responder con una voz suena super natural. Es como si estamos teniendo un convo legítimo, solo tú y yo. Vibing. Es algo de la siguiente nivel, bro. ¿Algo más que quieras saber sobre eso? Bro, eso es un fuego. Es como si estás traiendo esos películas de sci-fi a la realidad. Interesante, ¿no? Ahí logramos ver donde estas inteligencias empiezan a hablar entre ellas e interpretan. Y prácticamente se escucha como una conversación de dos amigos. Ya estamos presenciando este tipo de avances con esta tecnología. Seguimos avanzando. Porque no solamente llega ahí. Si te está gustando este video, déjamelo saber con un buen like. Y si te gusta este tipo de contenido sobre noticias, déjamelo saber en los comentarios. Que con mucho gusto le dedicamos amor y cariño para traerte lo último. Si seguimos viendo también parte de las actualizaciones que hace la inteligencia artificial de ChatGPT es que también nos da aquí algunos ejemplos de las voces que va a poder emular. Aquí podemos ver las diferentes voces. Ahí te invito a que puedas explorar dentro de la página de ellos para que puedas ver las diferentes voces que hay. Como lograste observar en los ejemplos pasados, son bastante naturales. Ahora bien, tenemos también el caso de las imágenes. Ya ChatGPT va a poder interpretar las imágenes. Recientemente habíamos hecho un tutorial sobre una actualización muy grande que tuvo BART, la inteligencia artificial de Google. Si no la has visto igual, te invito a que lo veas. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y esta inteligencia artificial lo que hacía es que ya puede interpretar imágenes. Si bien es cierto, Bing y BART ya lo hacen, pero ChatGPT todavía se me estaba quedando un poco atrás. Sin embargo, llegó con una actualización que realmente está dejando mucho de qué hablar. Porque no solamente interpreta, sino que a través de esa misma interpretación puede darnos a nosotros soluciones. Por ejemplo, mira esto. Te voy a poner un poco este video, que es un ejemplo sobre una bicicleta donde le sacan una foto y le hacen un par de preguntas. Voy a ponértelo rápidamente, nada más para que lo veas y te lo voy a explicar a continuación. Vamos a darle play. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ChatGPT le indicó a través de esa lectura cuál era la herramienta que tenía que utilizar para bajar el asiento. Imagínate todas las posibilidades que podríamos hacer con esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta la vamos a poder andar en nuestro celular. Si andamos en algún lugar y quisiéramos, por ejemplo, consultarle algo sobre algo que estamos viendo, sacamos la foto, le consultamos a ChatGPT y definitivamente nos va a empezar a sorprender con respuestas que probablemente a nosotros nos hubiera costado tiempo. Y el tiempo para nosotros es dinero. La gran mayoría de los datos es la gran mayoría de latinos que tenemos y está la opción Plus que es la versión que cuesta alrededor de 20 dólares mensuales y esta te permite acceder a todas las actualizaciones de primera mano. Así que estas actualizaciones las van a recibir esas personas que tienen la membresía Plus de momento y estoy seguro que un tiempo después probablemente la van a liberar a todos los usuarios gratuitos con ciertas limitaciones. Sin embargo, esto en lo personal me emociona muchísimo porque, como bien sabes, desde mi punto de vista la inteligencia artificial ha venido para facilitarnos enormemente la vida si sabemos utilizarla. Si la utilizamos con responsabilidad, como siempre lo predico y adicionalmente agregándole nuestro toque personal. Ahora bien, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta actualización, qué uso le vas a dar, me encantaría saber. Pero como sabes, a mí no me gusta quedarme solo con esto. Así que si aún no has visto la actualización que tuvo Bart, que por cierto, esta competencia que tienen entre inteligencias artificiales, estas mega empresas, definitivamente nos está favoreciendo a nosotros. Si aún no has visto eso, te recomiendo inmediatamente que vayas a verlo, te voy a dejar el video por acá. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.